Pues ya estamos en directo a través de la página de Facebook en nuestra plataforma de la revista de medicina y salud pública. Hoy vamos a estar hablando sobre afecciones en el sistema, esqueletal, complicaciones en los huesos y articulaciones con motivo de todos los cambios que nos ha impactado, que ha impactado nuestras vidas por la pandemia. Así que tengo de invitado especial al quiropráctico y kinesiólogo, el doctor Diego Honorato, directamente desde Chile. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, Mayre. ¿Tú cómo estás? Me imagino, ¿usted está en su clínica a esta hora? Sí, nos venimos acá a la clínica y venimos a ser acá en vivo en la consulta. Pues qué bien y me imagino que luego de la pandemia habrá aumentado la demanda por los servicios, ¿verdad?, que usted ofrece como quiropráctico y como kinesiólogo. Y quisiéramos también un poco saber exactamente las diferencias y las similitudes o simbiosis que hay entre ambas especialidades. Bien, perfecto. A ver, comentarte un poquitito que la quiropráctica y la kinesiología son dos carreras totalmente distintas. Yo tengo, soy quiropráctico de base y después saqué mi quiropraxia en Chile. Son dos profesiones que son totalmente de la mano, complementarias, pero son dos profesiones totalmente distintas. La kinesiología es una profesión que se encarga de la rehabilitación, de tratamiento neurológico y tratamiento respiratorio, generalmente pos, no sé, una fractura, pos una patología que sea de base importante que se tenga que operar. Y la quiropráctica es una profesión universitaria que se encarga de liberar el sistema nervioso. A través de ajustes específicos, hacemos ajustes en la columna y en las extremidades. Por ende, reconectamos el sistema nervioso con el cuerpo y la gente se siente extraordinaria. Claro, y me imagino que luego de un accidente, algún trauma, entran en funciones quizás como parte de un tratamiento holístico, ¿verdad?, ambas disciplinas. Claro, mira, a ver, yo nunca me olvido de mi base que soy kinesiólogo. Por ende, tengo la suerte de poder intentar tener ambas visiones desde el punto de vista de lo que necesita el paciente. Pero generalmente hoy me desempeño hace cinco años como doctor quiropráctico principalmente. Bueno, y con la pandemia, la forma en que ha cambiado nuestras rutinas, nos tiene en el hogar, trabajando de manera más sedentaria, quizás sin poder, ¿verdad?, realizar nuestras rutinas diarias. ¿Cómo eso ha impactado, doctor, los problemas que podemos tener a nivel de articulaciones y también a nivel de nuestro propio sistema de ocio? O sea, principalmente la gente no estaba preparada, todo el mundo, nadie estaba preparado para este proceso de tener que hacer teletrabajo en el hogar. O sea, fue de un momento a otro y es una de las cosas que conversó con mis pacientes, que la mayoría ya tiene una mala ergonomía en el trabajo desde el punto de vista postural y llegar al hogar y tener este nuevo trabajo en el cual de repente están en la cocina trabajando, de repente están en el sillón, están en la mesa del centro. Entonces, la ergonomía ha cambiado un 100% en varias aristas. Entonces, desde ese punto de vista, considerablemente ha cambiado este último tiempo en pandemia los dolores músculos esqueléticos desde el punto de vista postural. Bueno, sabemos, ¿verdad?, la ergonomía tiene una dinámica, ¿verdad? Si podemos explicarlo un poco para que las personas sepan que no se trata simplemente de estar sentado en un escritorio. Hay que cumplir con unos requisitos. Por supuesto. Mira, yo hablo con mis pacientes desde el punto de vista de la postura. Es algo súper importante. No creo que exista la postura perfecta. Todavía no se ha catalogado y no se ha categorizado, pero a través del tiempo podemos ir adaptando ciertas posiciones que nos van adaptando al medio externo. Entonces, cuando yo estoy en una posición sostenida en el tiempo y mi musculatura no la puede soportar, porque yo puedo estar muy bien entrenado y estar 6, 7 horas en una posición mantenida y no me va a doler la espalda. Pero nuestro problema es de que no nos hacemos cargo en nuestra postura mantenida. Entonces, ahí viene el problema. Cuando no nos hacemos cargo desde el punto de vista del entrenamiento, de la estabilidad, del posicionamiento, de estar consciente, ahí vienen un poquito los problemas de compensaciones. ¿Y qué ha notado en sus pacientes? ¿Cuáles han sido esos problemas que han ido aumentando precisamente por esa falta de ergonomía y todos los cambios que hemos enfrentado? El 70-80% de mis pacientes vienen por dolores cervicales y por dolores lumbares. Eso es, pero fijo, te lo puedo asegurar, de las 15-20 pacientes que veo al día, el 70% me dice me duele el cuello o me duele la zona lumbar. O sea, eso es principal. Ahora se lo podemos atribuir a la pandemia, pero por supuesto, ¿verdad? Estos cambios no necesariamente son la raíz de todos los problemas, principalmente si ya tenemos historial de algunos de esos problemas. Usualmente, doctor, ¿qué tipo de actividad es la que podría llevarnos a tener esos problemas tanto en la espalda como a nivel muscular? A ver, las patologías se van desarrollando a través del tiempo desde el punto de vista de la compensación. Hay patologías que vienen por sobrecarga potente, un ejercicio mal hecho, un posicionamiento mal hecho y hay otras que van minuciosamente a través del tiempo sosteniéndose, llevando malas posturas. Entonces, como te comentaba anteriormente, no existe la mala postura, pero si yo mantengo un posicionamiento con mi cuello anteriorizado y con los hombros rotados internos sostenidos en el tiempo, efectivamente voy a tener una inhibición muscular posterior y voy a tener una contractura muscular cervical. Entonces, lo más complejo que pasó hoy por mis pacientes es que no tienen conciencia corporal de cómo poder estar estables y en posiciones sostenidas en el tiempo. Entonces, eso es uno de los mayores problemas. Claro, para las féminas hace tanto el cargar peso excesivo, quizás a través de lo que sería la cartera, los maletines pesados, en el caso de los niños, los bultos o donde llevan los libros, ¿verdad? Eso también puede provocar serios problemas. Por supuesto. A ver, nosotros tratamos de acá en la consulta hacer evaluación postural desde pequeño. Entonces, yo veo niños de dos meses en adelante y vamos realizando quiropráctica a través del tiempo y les vamos, en el fondo, guiando de algo que está muy mal educado, que en el fondo es cómo poder solucionar a través del tiempo que se vayan estabilizando. ¿Qué te quiero explicar? Mira, por ejemplo, aquí tengo la columna. La columna, esta es una columna que hubo en la consulta. La curvatura, la columna tiene tres curvaturas importantes, que son la lordosis cervical, la sifosis torácica y la lordosis lombar. Entonces, a través del tiempo, cuando utilizamos mochilas que no están equiparadas, que están de un lado, que la gente le gusta estar de un lado con la mochila o que tienen la mochila muy baja, a través del tiempo, en el colegio, los niños tienen una muy buena postura. Entonces, ellos no tienen conciencia porque no existe un ente regulador que les diga, oye, la columna es importante, acá pasa el sistema nervioso, si yo tengo una vértebra que está en posición mantenida durante mucho tiempo, voy a comprimir un nervio que va a llevar a un órgano. No sé si lo pude ver en la imagen de atrás. Entonces, eso es uno de nuestros mayores problemas, que no tenemos la conciencia de poder educar a nuestros niños que la postura es importante. Claro, y esa postura va a dominar, como usted señala, en nuestra salud hasta la adultez. ¿Qué efectos secundarios va a tener esa mala postura que eventualmente va a provocar esos problemas en la espalda, en la columna vertebral? Claro, mira, a través del tiempo, como te comentaba anteriormente, uno va compensando y la musculatura se va adaptando a este posicionamiento. Hay gente que se adapta a posiciones mantenidas en trabajo durante años y se queda ahí, y tú lo ves durante años con el hombro anteriorizado, ascendido, pero también hay estructura, tú tienes que pensar que todos los músculos mediante un tendón se adosan a los huesos. Entonces, si yo tengo un músculo que está siempre contracturado, hipertónico, duro, y me está traccionando una vértebra, yo puedo generar patologías y diagnósticos clínicos en la médula, o sea, en la columna, a través de los nervios que salen de los nervios periféricos, y generar pequeños daños que van produciendo discopatías, hernia a largo plazo, protrusión, que son daños que tienen directa relación con la columna. La columna, de cierta manera, puede también adquirir rigidez por otros problemas también, quizás de químicos, cambios hormonales. A ver, la columna, lo primero que hay que pensar es que el cerebro manda la información mediante la médula a todo el cuerpo, partamos por ahí. Obviamente existen desregularizaciones hormonales metabólicas que son súper importantes, que tienen directa relación con los cambios de la rigidez. Las personas menopáusicas, las personas que tienen cambio en la glicemia, en la tiroides, que tienen desregularización, claramente todo su cuerpo se va a ver afectado. Somos un componente biopsicosocial, no hay algo que va a ser específico en la columna. Entonces, si hay alguna patología asociada, generalmente nosotros a través de la mano de trabajar junto con médicos que tenemos en la clínica, vamos asociando esas posturas que tienen directa relación con la rigidez. Claro, el quiropráctico usualmente trabaja sin el uso de los fármacos tradicionales, razón por la cual quizás también su práctica en el planeta ha ido en aumento. Si nos puede hablar un poco del abordaje, de cómo el quiropráctico trata estos problemas, estas patologías. Yo me casaría a través del tiempo de mi experiencia, de mis años de clínica, yo me cansaría y también a nivel internacional en que el quiropráctico es uno de los mayores prevencionistas de lesiones que puede haber en el área de la salud. Pero por sobre todas las cosas, nosotros, nuestra función es siempre tratar de evitar que el paciente llegue a consumir fármacos, de que llegue a tener una vida sedentaria, de que llegue en el fondo a no normalizar lo que es, en el fondo, hacerse cargo. Entonces, el quiropráctico es un profesional de primera consulta. En la mayoría de los países son desarrollados y se encarga del diagnóstico clínico y del tratamiento clínico de las patologías neuromusculoesqueléticas. Pero principalmente nos encargamos del funcionamiento del sistema nervioso. Ese es nuestro avance. Pues vamos a hablar entonces de cuáles son los principales tratamientos que hoy día se utilizan. Digamos, si se va con algún dolama en esa columna vertebral, ¿cuáles son las posibilidades de tratamiento, doctor? A ver, cuando una persona siente ese típico sensación de pesadez en el cuello, que yo creo que lo sentimos el 70-80% de los humanos en la vida, cuando uno siente esa pesadez, una contractura, lo primero que hay que entender es de que la conexión neural no está llegando al 100%. Yo lo explico de una manera que la gente lo puede entender en la consulta súper básica, porque tiene una función a nivel neuromotora extraordinaria de lo que produce un quiropráctico, pero yo siempre lo explico así. Imagínate que alguien te regaló o te prestó una manguera y esa manguera está regando súper bien tu césped. El césped está increíble y llega un punto en que llega una persona X y le pone una piedra a esa manguera. La afluencia va a cambiar. En algún momento va a generar una adaptación a ese césped. Entonces, lo que hace el quiropráctico es sacar esa piedra. Entonces, generalmente los quiroprácticos lo que hacemos al reconectar el sistema nervioso, desde la articulación a una zona periférica, es que tu cerebro nuevamente se active y te diga, oye, algo está pasando ahí, hagámonos cargo. Entonces, esas personas que tienen cervicalgia, tensiones cérvico-braquialgia, adormecimiento de las manos, gente con lumbosiática o daño a nivel lumbar, los quiroprácticos somos los especialistas de tratarlo. Y son súper rápidas las sesiones. Nosotros hablamos al principio, ¿verdad?, sobre las diferentes patologías que están surgiendo por motivo de la pandemia, ¿verdad?, con todo el cambio de vida que hemos sufrido, principalmente de cómo estamos haciendo el trabajo y también tomando los cursos, ¿verdad?, en la escuela, desde el hogar. ¿Cuál sería su recomendación principal? Usted habló de postura, pero cuando hablamos de postura, como usted señala, no hay una postura perfecta, pero ¿cuál sería su recomendación de cómo conducir estos trabajos para proteger esa salud de la columna vertebral? Principalmente tratar de mantener la homeostasis entre estas tres corpaturas que te comenté. Cuando tú estás de lateral, no sé si me puede ver un poquito ahí, cuando tú estás de lateral y tu cuello está anteriorizado con los honglos rotados internos, es una postura que hay que tratar de evitar a través del tiempo, porque va a generar una compresión cervical posterior y va a generar patologías que pueden incluso producir dolores de cabeza, vértigo en algunos pacientes específicos a través de las cervicales altas. Entonces, lo que yo te recomiendo es que hacerse conciencia de que los músculos de atrás también importan. Tenemos una conciencia de espejo, que nos preocupamos solamente de la musculatura anterior, pero muy bien tú me decías antes, cuando tenías que ir a entrenar al gimnasio, uno también entra en la parte posterior. Claro, pues ergonomía, hablábamos de eso al principio también, hay muchas sillas de escritorio que la proveen, pero si nosotros no tenemos esos equipos ergonómicos, ¿cómo lo podemos lograr con el uso, a veces de cojines, almohadillas? ¿Qué recomendación tiene en ese sentido, si no tenemos, digamos, la silla ergonómica ni el equipo ergonómico accesible? A ver, lo importante es que si no tienes un buen control motor, que nosotros lo llamamos activación muscular, en la zona abdominal-lumbar, que es en esta parte de zona baja, si ese control no está activo porque no lo entrenamos, porque hoy por ahí en que no lo crean mucha gente no activa, yo siempre te recomiendo que si te vas a sentar, de que haya un cojín o una almohada en la zona lumbar, cosa que cuando tú te apoyes y te sientes, que generalmente estás en esta posición, fíjate que el estar sentado, y esto es súper categórico lo que voy a decir, una de las posturas en la cual el cuerpo no está adaptado, es el estar sentado, porque estás todo el rato con la cadera en flexión, y al estar con la cadera en flexión, estás abriendo los espacios posteriores lumbares, por ende, siempre te recomiendo de que tengas un sostén y que tu ergonomía de la silla, ojalá tenga un soporte lumbar. Es difícil, pero es un súper buen dato para la gente que no tiene buena silla. Es increíble, ya yo estoy sintiendo la necesidad de buscar uno, porque no tengo apoyo en la espalda en estos momentos. Esa recomendación es para llevarla donde quiera que uno vaya a trabajar, o a estar un tiempo prolongado en esa posición sentado. Por supuesto, siempre manteniendo y evaluando cada columna. Hay gente que es mucho más hiperlordótica, que en el fondo su columna está mucho más aumentada, y hay algunas que tienen un poquito más de rectificación. Entonces hay que tratar de ir evaluando. Yo les recomiendo a la gente que, aunque no lo crean, la gente no lo hace, que se miren en un espejo de lateral, y que se vean como su columna. Hay gente que se sorprende de darse cuenta que el cuello lo tienen extremadamente interiorizado. Tú hoy ve a la población, y la gente anda así y no lo sabe. Ahora, ojo, como te decía anteriormente, no es que te vaya a pasar algo, no vas a tener ninguna patología grave, pero a través del tiempo, la compensación indiscutiblemente va a generar tensión muscular, y eso puede traer complicaciones. Claro, y esa postura es bastante común, porque todos andamos, ¿verdad?, apegados a los aparatos electrónicos, mirando en esta posición hacia abajo, bueno, mirando, ¿verdad?, lo que es la computadora y todos los sistemas electrónicos. Claro, como te comentaba anteriormente, aunque no lo creas, y aquí voy a sonar categórico un poco, el famoso TECNEC, que es el posicionamiento que está acá abajo, todavía no ha demostrado evidencia de que pueda producir patologías, no existen paper y categorías que te digan, el famoso posicionamiento de cuello te va a producir lesión. ¿Por qué? Porque todavía estamos en pañales, un estudio y una evidencia grande tiene que ser por lo menos de 10 años, pero lo que yo veo en la consulta clínica diario, es que hoy los chicos desde los 12 años ya están levantando el cuello hacia abajo, y en algún momento de aquí a 5 años te puedo asegurar que van a aparecer los papers de todas las patologías posturales que van a empezar a producir. Entonces, como todavía estamos en pañales y la tecnología está llegando muy potente, es algo que hay que tener ojo con los niños, de que si no tienen una buena adaptación muscular, puede llegar a crear compensaciones. Doctor, ¿y desde qué edad es recomendable una visita al quiropráctico y si se puede hacer de manera paliativa, preventiva? O sea, el quiropráctico tú pues tienes diferentes áreas, hay quiroprácticos que son pediátricos y ven a la guagua, a los bebés, no sé cómo le dicen a ellas desde que nacen. Entonces, desde que nace una guagua, el quiropráctico en algunos lugares de Estados Unidos, junto con la matrona, con el doctor, con el gine, pueden verlo de inmediato dependiendo del tipo de parto que fue. Yo soy quiropráctico pediátrico certificado y veo guagua desde los dos meses, claramente se utilizan otros tipos de ajustes que no son tan especiales, específicos como los que genero desde los siete años hacia adelante. Para mí una buena edad en un niño e ir evaluándolo desde niño, cómo es su postura, cómo apoya los pies, cómo es su marcha, y desde ese punto de vista ir generando una buena evaluación a través del tiempo para ir viendo porque nadie nos guía en el tema de las posturas, que nadie comprende la importancia. Usted ha hablado de ajuste. Cuando hablamos de quiropráctico, muchas personas temen a ese ajuste, piensan que duele, el ruido que se hace, pero es totalmente inocuo. Claro, mira, el ajuste quiropráctico, te lo voy a mostrar en esta vértebra chica, es un ajuste que se realiza en la vértebra, específico, respetando los rangos parafisiológicos, no daña absolutamente nada. Un quiropráctico universitario tiene que estudiar alrededor de 8 o 9 años en la universidad. Entonces, si el quiropráctico es universitario, te hace una buena evaluación clínica, no pasa absolutamente nada. Hay gente que le llama la atención porque suena. Lo que suena son burbujas que tenemos en las articulaciones y aunque no lo creas, yo trato médicos, traumatólogos y hasta el día de hoy no saben que lo que suena en las articulaciones son burbujas, no son los huesos. Entonces, el ajuste quiropráctico es realizar un posicionamiento efectivo en base a una vértebra que no está donde corresponde. No es que tú vayas a movilizar la vértebra, sino que lo que genera eso es una liberación del nervio y esa liberación del nervio realiza un impacto pero potentísimo. Yo siempre lo pongo, me dan ganas de ponerlo como un eslogan afuera de poner, suena pero no duele. También sé que los quiroprácticos a veces utilizan equipo, ¿verdad? para poder también realizar estiramiento, eso cuán recomendable es y si ya pues vemos una nueva etapa, ¿verdad? de equipo para asistencia en el trabajo de alinear y enderezar la columna. En Chile, los correct postures que se utilizan mucho fuera de Chile son muy normales. Tú ves clínicas en Estados Unidos con gente que corrige cuello, posicionamiento con unas poleas. Acá en Chile todavía no estamos preparados para eso porque todavía es un poco drástico. Llevamos muy poco en Chile como quiropráctico universitario. Por ende, todavía ante la ley tenemos un recuerdo de cuidado súper potente porque en el fondo necesitamos posicionarnos a través del colegio quiropráctico universitario. Entonces, yo aquí en el centro clínico tengo un equipo y tengo cámara hiperbárica, tengo sauna, tengo recovery, tengo varias cosas que complementan el tratamiento aparte del equipo de nutricionista, de médico, de quinesiólogo. Entonces, yo creo que el cuerpo hay que evaluarlo a nivel biopsicosocial. Nosotros no somos solo músculos, somos energía, somos ajustes, somos problemas biopsicosociales, hay de todo en este tiempo, que en el fondo es lo que nos ha pasado este tiempo, porque en el fondo la incertidumbre hacia donde vamos de poder contagiarnos ha generado mucho más estrés y contractura muscular en el cuerpo. Claro, y un poco ahí está hablando el kinesiólogo también, que evalúa, que evalúa, ¿verdad?, también la causa, el origen de todos esos malestares que a veces pueden ser químicos, emocionales, externos o internos, ¿verdad? Por supuesto, o sea, abarcar a una persona que viene con un problema ya sea deportivo, ya sea nutricional, o ya sea de origen biopsicosocial por tensión, estrés, sobrecarga, es importante, uno jamás tiene que perder el foco en que la persona viene con un problema de espalda y hay que tratar de ser lo más sutil posible y no decir, oye, ponte las pilas, ¿cómo no te va a doler la espalda? Si en el fondo no estás haciendo absolutamente nada de entrenamiento, ¿cómo no te va a doler? No, hay que aprender a decir las palabras para poder entender el concepto de decir, mira, existe también otro camino, podemos verlo desde este punto de vista, pero todos tenemos fallas. Pues, estudiando un poco su preparación, vi que también tiene especialidad en medicina deportiva, en el área deportiva, y ahí el uso de la quiropráctica es fundamental. ¿Cuándo interviene el quiropráctico en un atleta, digamos, quizás de alto rendimiento, pero también a nivel profesional, para quizás prevenir lesiones o para lograr una ejecución óptima de ese atleta? ¿Cómo lo trabajan ustedes? Mira, hoy la quiropráctica en USA está en casi todos los equipos de alto rendimiento, en el fútbol americano, en el básquetbol, grandes deportistas a nivel mundial como Djokovic o, no sé, en su tiempo, Michael Jordan, todos se realizan en quiropráctica. El quiropráctico es un profesional de primera salud que tiene que estar en el staff deportivo, tiene que ser parte del staff médico. Yo aquí en Chile tengo, gracias a Dios, la oportunidad de poder atender a los jugadores de Higgins, que son de la primera del club más alto de la ciudad de Rancagua, y acá en Chile ya el quiropráctico está entrando a la selección chilena, a los grandes equipos, a los grandes clubes. Entonces, el quiropráctico, cuando tú ajustas una vértebra, no es que mejoras la fuerza, sino que lo que hace es reconectar el nervio, y al reconectar el nervio, yo te lo puedo asegurar que existen estudios de evidencia muy categóricos que tú ajustas la articulación, la liberas, y al hacer el ajuste específico, el paciente o el cliente despierte, se activa ese músculo, por ende tiene mucha más funcionalidad, más percepción, te sientes más activo, entonces existe una cantidad de evidencia gigante en que el quiropráctico ayuda, yo diría que mi 70% de mis personas son deportistas, tengo la suerte de ser muchos deportistas. Pero los beneficios son muy buenos para el resto de la población, los que no somos atletas, porque ya usted señala, si a ese nivel produce esos efectos beneficiosos, pues también para el ciudadano común y corriente, no atleta, también va a producir efectos a largo plazo. Si nos puede resumir cuáles son esos beneficios de lograr un buen ajuste quiropráctico. Como te comentaba anteriormente, no sé si lo alcanza a ver en el cuadro de atrás, el quiropráctico al liberar el nervio o liberar la zona que está desajustada, que lo llamamos nosotros, o subluxación articular, como se llama a nivel mundial, cuando tú ajustas la vértebra, no solo estás liberando un nervio que va al músculo, también libera un nervio que va a la fascia, a la víscera, al tendón, a un órgano. Por ende, el cuerpo, mucha gente, a mí hoy por hoy me viene a ver por dolores músculos que les digo, pero llega un punto en que conocen el cuidado quiropráctico y mis pacientes, te lo puedo asegurar, que vienen hace cinco años, vienen cada tres meses, cada cuatro meses o una vez al mes, porque se reconectan y se sienten mucho mejor desde otras aristas, porque estás reconectando un nervio que también va a un órgano. Por ende, duermes mejor, te sientes más cómodo, cada persona es distinta. Hay gente que se le quitan dolores que llevan hace años y hay otros que necesitan un perfil biopsicosocial de función, no solamente un ajuste. Y repitiendo, suena, pero no duele. Pero no duele absolutamente nada. ¿Tú te has ajustado alguna vez la columna? Bastante, bastante. Y sobre todo, pues también he visto la evolución de la práctica con los equipos ahora asistivos que sí tenemos acá en Puerto Rico, pero ciertamente el concepto científico, la base científica es el mismo a través de toda América, de esta parte del mundo. Así que, pues ha sido muy grato conversar con usted, doctor, y quizás los ciudadanos que no hayan visto cómo un quiropráctico puede ayudarles en medio de la pandemia, pues ahora tienen, ¿verdad?, opciones y tienen ahí ejemplos de, bueno, primero lo que estamos haciendo, ¿verdad?, para poder dañar esa postura y cómo corregirlo. Así es. Así es. O sea, es importante que busquen sus quiroprácticos que sean universitarios donde vivan. Eso es súper importante. La médula es muy importante y la columna hay que cuidarla. Hay que hacer una buena anamnesia y una buena evaluación y te tiene que ver un quiropráctico universitario. Claro, ese es el principio y el fin prácticamente de nuestro ser, ¿verdad? Nos recorre la parte importante de nuestro cuerpo, así que hay que cuidar la postura y cuidar nuestro sistema de manera integral y ahí el quiropráctico pues es un gran aliado. Por supuesto. O sea, liberar el sistema nervioso es lo que hacemos los quiroprácticos a diario y obviamente a través del tiempo va abarcando varias aristas. Si te gusta más, yo soy un quiropráctico muy funcional, en la cual me gusta la nutrición funcional, me gusta también darle nutrición a esa vértebra y que tenga otro funcionamiento a nivel bioquímico, que bajen un poquito las cargas de glúte, de lácteo, de soya. Esas cosas también me gusta mucho tratarla y también la evaluación biopsicosocial, en qué estás fallando, cuáles son tus prioridades, cuáles son tus cosas negativas, eso me encanta. Claro, la salud, ¿verdad? Como algo holístico, como un acercamiento holístico del ser humano. Así es. Pues muchísimas gracias, doctor, muy, un honor el que se haya unido con nosotros acá desde Puerto Rico y usted allá en Chile para toda nuestra comunidad latinoamericana conectada a esta hora a través de Facebook para las revistas de Medicina y Salud Pública. Muchísimas gracias, doctor. Por supuesto, muy agradecido, la verdad, cualquier cosa que necesite o pregunta interna, yo estoy siempre en mis redes sociales respondiendo en en todas las redes sociales estoy dando todos los días ejercicios, recomendaciones para la gente que lo necesite. Pues muchísimas gracias, sobre todo por lo de los ejercicios que ya estaré entrando para tomar nota. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por haberse unido a esta conversación. Recuerden, pueden seguirnos en todas las redes sociales bajo revista MSP y también escuchar la conversación que subimos en forma de podcast a la plataforma SoundCloud. Muchísimas gracias, buenas noches. Hasta luego, que les vaya muy bien. que les vaya muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!